Qué triste estaba yo mi vida, mis días no tenían sentido Hasta que llegó tu mirada y cambió todo mi mundo Sentía un dolor profundo, tenía el corazón herido Hasta que llegaron tus manos y tocaron a mi puerta Desde que tú estás, he vuelto a soñar Quiero sonreír y volver a amar Desde que tú estás, he vuelto a soñar Quiero sonreír y volver a amar Sentía un dolor profundo, tenía el corazón herido Hasta que llegaron tus manos y tocaron a mi puerta Desde que tú estás, he vuelto a soñar Quiero sonreír y volver a amar Desde que tú estás, he vuelto a soñar Quiero sonreír y volver a amar Bueno, y se metieron Lo que estabas esperando Willy Melo y el Daddy Ok Desde que tú estás, he vuelto a soñar Siento un amor profundo Siento un amor profundo, te voy a enamorar Desde que tú estás Que si usted cambió mi mundo, definitivamente eso es verdad Desde que tú estás Y yo te quiero tener, hay toda mi vida mujer Desde que tú estás A tu manera, me diste vida nueva Desde que tú estás Como usted no hay dos, la dueña de mi corazón Desde que tú estás Exclusivo, Alex Estela Bueno Willy, dime Daddy Yo te quiero preguntar ¿Qué cosa? ¿Las mujeres dónde están? Ajá Las que vinieron a gozar Mírala ahí Usted es la más bella Me muevo la vida por ella Usted es la más bonita La que mi cuerpo necesita Usted es la más bella Óyelo bien Me muevo la vida por ella Usted es la mujer Usted es la más bonita Ajá La que mi cuerpo necesita Dame mambo Usted es la más bella Usted es la más bonita Usted es la más bonita La que mi cuerpo necesita Usted es la más bella Escucha mi coro que dice Muchachita bonita Menea tu cinturita Muñoz otra vez Muchachita bonita Menea tu cinturita Muchachita bonita Menea tu cinturita Muchachita bonita Menea tu cinturita